Exclusivo de BlakesMusic.net Niggas, you ain't game shit from this bitch. Todo eso es mío, una mala amiga. Yo le digo que lo que ella se va conmigo. No somos igual, tú no da la liga. Tú quieres ser igual que yo. Just a real nigga with a real bitch. Yo, yo, yo me burlo cada vez que salgo con ella. Ella lo hace, pero lo hace pa' mí. Yo me burlo cada vez que salgo con ella. Ella lo hace, pero lo hace pa' mí. Ella lo hace, pero lo hace pa' mí. Don't, don't mess, don't even fuck up. Es que la tengo toquilla, es que la tengo toquilla. Ten todita sofocada, porque el negrito me cae atrás. Es que la tengo toquilla, es que la tengo toquilla. Ten todita sofocada, porque el negrito me cae atrás. Esto es true love, igual que canta love. Uno y uno somos dos. Cuando estamos en lío, yo de una vez le resuelvo. No, no, no hago coro con ningún guaremate. No soy música, tú no da la liga. Tú quieres ser igual que yo. Just a real nigga with a real bitch. Yo, yo, yo me burlo cada vez que salgo con ella. Ella lo hace, pero lo hace pa' mí. Yo me burlo cada vez que salgo con ella. Ella lo hace, pero lo hace pa' mí. Ella lo hace, pero lo hace pa' mí. Yo me burlo cada vez que salgo con ella. Yo me burlo cada vez que salgo con ella. Ella, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. No hay nanny bitch in the club. No hace coro con ningún guaremate. Bitch, you never fuck around with clown niggas. No-no-no, no hace coro con ningún guaremate. I move back, nigga, you ain't getting shit from this bitch. Todo es un niño, tú nomás la miro, yo le digo que lo que ella se va conmigo. Nos somos igual, tú no vas a la liga, tú quieres ser igual que yo. Yo, yo, yo me burlo cada vez que salgo conmigo, ella lo hace pero lo hace pa' mí. Cada vez que salgo conmigo, ella lo hace pero lo hace pa' mí. Ella lo hace pero lo hace pa' mí.